¿En qué consiste la manifestación de Zona Hotel? Pues en Puerto Juárez me han correteado los taxistas, me han encerrado y he tratado yo de escapar de ellos. ¿Qué esperan con esa manifestación pacífica? Me lo puede repetir. ¿Qué esperan con esa manifestación pacífica? Pues que ya las autoridades salgan, pongan algo, pues que luchen por nosotros, que peleen porque somos seres humanos y pues estamos peleando por un trabajo digno. Que nosotros como Uber, cada chofer paga impuestos, de cada servicio se pagan impuestos y pues ahora sí que es un trabajo legal y que se ayuda lealmente y honradamente tanto al turismo y como al ciudadano de la ciudad.